Nueva Vista Music Si supiera lo que por ti yo siento Si supiera lo que de ti yo quiero Si supiera lo que por ti yo hago Si supiera lo que tu cuerpo causo Tú eres pa' me, pa' me, pa' me, pa' me Tú eres pa' me, pa' me, pa' me, pa' me, pa' me Mami como tú no existen dos Eres especial la que yo quiero conmigo Ese cuerpo que mami te dio lo quiero yo Pensando en ti con las ganas de hacértelo De cualquier manera quiero convencerte yo Darte lo que quieras solamente es lo mejor Ya no busques más que los nuestros destinos Hacerte creer en amor infinito Real seré contigo Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío En mí tú puedes confiar Si supieras lo que por ti yo siento Si supieras lo que de ti yo quiero Si supieras lo que por ti yo hago Si supieras lo que tu cuerpo causo Tú eres pa' me, pa' me, pa' me, pa' me, pa' me Tú lo sabes Tú eres pa' me, pa' me, pa' me, pa' me, pa' me Pero cuando me miras me pongo nervioso Que a mí me debilitas por más poderoso O sea, si supieras lo que yo siento Por ti no estuviéramos perdiendo tiempo aquí Tuvieras yo abajo, tú encima Así nos pasamos los días Haciendo el amor todos los días Cumplir todas tus fantasías Ganas me sobran de hacértelo Todo que te han deseado como te deseo yo Si te admiro y te amo That's in case you didn't know Ya estoy ready pa' entregarme Baby, vámonos Si supieras lo que por ti yo siento Si supieras lo que de ti yo quiero Si supieras lo que por ti yo hago Si supieras lo que tu cuerpo causo Tú eres pa' me, pa' me, pa' me, pa' me, pa' me Tú eres pa' me, pa' me, pa' me, pa' me, pa' me Chani The Voice Nueva Vista Music JTV Sous-titrage Société Radio-Canada